Soy un problemático, con mi pluma y mi libreta soy un lunático Bájale, bájale, problemático, le canto al micro mi estilo crudo y maniático Si quieres calale, calale, con mi pluma y mi libreta soy un lunático Bájale, bájale, problemático Le canto al micro mi estilo crudo y maniático Si quieres cálale, cálale Yo miro billetes afuera en la calle Dile al DJ que la pista me raye Hablando con toda la crica de noche Le explico su rol para que nadie falle SFK, rola pa' acá Ando acá arriba, no pienso bajar Si tu clica, puro PK El karma te busca, tienes que pagar Me, 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 TT Ando como TPT Junta al ángel con el Jerry y se transforma en TNT Te, te, te maté, hice un hoyo y lo tapé Algunos son famosos, yo más caro, Mbappé Aquí estaré, haciendo música pa' la calle De Guanajuato hasta San Luis, puto yes Todo lo que quiero lo conseguiré, R.A.P. Estamos bien locos como este CD Nunca hablo de más, nada malo que es De niño crecí en Santa Fe Si me cuida la espalda te cuido también Así quiero hacer, yo nunca cambiaré Entre drogas y palazas si yo me crié Traigo pura gente que le atora Si quieres ya solo, si quieres en bola Somos los piratas que el barrio controlan A todos nos llegará la hora Quema la chora, el dedo a la chota Mi neuronas adentro me rebotan Humo de mota, escurre la gota A los N misiles que se escordan Soy un problemático Con mi pluma y mi libretad Soy un lunático Bájale, bájale, problemático Le canto al micro en mi estilo crudo y maniático Si quieres cálale, cálale Soy un problemático Con mi pluma y mi libretad Soy un lunático Bájale, bájale, problemático Le canto al micro mi estilo crudo y maniático Si quieres cálale, cálale La vida jugando ruleta Puesta todo, no te metas Quiero ganancia completa El mundo valora mi letra Por eso nos miran al cielo Todo tranquilo aquí Ahora tengo lo que quiero Y lo que de niño perdí Tengo un equipo bien recio Que a todos los elegí Rosa Dios, si escuchas esto Movería el cielo por ti Ok, ok Respeto casi todos los que están en esto Menos los que nunca aportan nada Y solo dan pretextos Dicen que el dinero fue Lo que dio luz a mi carrera Están olvidando mis vivencias Mis sueños y ojeras Están olvidando todos los viajes en carretera Están olvidando fiestas, conciertos y las loqueras Lo mencionaron tan fácil, fácil Podría ser cualquiera Entonces pidan un advance Pa' que les tiene la cartera Luego renten un estudio Graben a ver si superan Estos piensan que de un peldaño Se hizo la escalera Pa' que se mueran Estamos listos pa' morir en la guerra Ando con el Jera Bien callejera Toda mi flota loca sonidera Antes de que llegue la muerte a visitarme Quiero droga y mujeres Loco voy a quedarme Estoy contando billetes En alcohol voy a ahogarme Soy el mismo de siempre Nada podrá cambiarme Viste con Red Bull Ni rojo ni azul Somos del centro aquí del mero food Haciendo dinero de norte a sur Soy bravo así como un pisorio Soy un problemático Con mi pluma y mi libretad Soy un lunático Bájale, bájale Problemático Le canto al micro mi estilo crudo Y maniático Si quieres cálale Jálale Problemático Con mi pluma y mi libretad Soy un lunático Bájale, bájale Problemático Le canto al micro mi estilo crudo Estoy maniático, si quieres cálale, cálale